Esta noche saldré a buscarte princesa Nada de tristeza en tu corazón Esta noche saldré a buscarte princesa Nada de tristeza en tu corazón Que la vida entalla, hay que darle alas Vamos a darle rienda suelta a este amor Y pasaré a buscarte una noche tibia Caminaremos a paso lento tú y yo Y en algún momento, con mi mejor aliento Te cantaré al oído con todo amor Y te diré que tú eres mi vida y sin ti no sigo Te besaré a la luz de la luna y te daré mi amor Y te diré que todo lo que quiero es estar contigo La noche como testigo se llana para siempre este amor Te tengo en mi cabeza de noche y día No alcanzará una vida para cantar de amor Todo lo que siento desde ese momento Se me ocurrió escribirte esta canción Y te diré que tú eres mi vida y sin ti no sigo Te besaré a la luz de la luna y te daré mi amor Y te diré que todo lo que quiero es estar contigo La noche como testigo se llana para siempre este amor La noche como testigo se llana para siempre este amor La noche como testigo se llana para siempre este amor